Recuerdo ese día que te vi Una obra de arte delante de mí Esas uñas parecían marfil Y tú brillabas pero el día era gris No tardé ni diez en ponerme pa' ti Colomio somos 300, la cero 400 Con la botella en manos gastando los 10.500 El mundo trazado parece 1800 Contigo me acelero, cago hace que no me siento Desde que te conocí no me va a estar mal Así que me tienes tocando el sky Cruzamos los lazos como lazo white Ella me levantó como dijo D.Y. Y si me pides la luna te la bajo Para mí que soy una super estrella No me va a costar trabajo Después del show, bautamos los bajos Y conmigo que venimos de abajo Desde que estás con un costado en una misión Y te hago esta canción para robarte el coro No me lo designan solo a mi voz Tengo curiosidad y me pones toda Le pido al duco que me da la voz Cada vez más logras por si hoy nos toca Cuando nos cruzamos siempre te hablo yo Que conmigo se te va y que te devora Eres para mí Eres para mí Toda una eternidad como rosa para raro Eres para mí Sin la pina no la rosa, sin la sola no es el mar Eres para mí Como lucha, soledad y botellas de alcohol Eres para mí Como el paso de la sora y las abujas del reloj Eres para mí 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 No sé lo que quieren hacer Dentro mío una actitud salvaje En el culo se puso un tatuaje Con mis iniciales Eres para mí Estoy imaginándome ciudades como Lennon Juro que por lo llevas todo mi dinero Te llevo de vacaciones en enero De vos hablan todas mis frases Me dejas sin aire Cada vez que adentro mío yo te tengo Eres para mí Pa' que reto sin como Teo Ella se pone caliente Me dice vamos unos fuegos Encajamos como Leo Ella conoce mi antereo Desde que te conozco tengo una misión Y te hago esta canción para robarte el coreo No me lo designo sólame de vos Tengo curiosidad baby me pones toda Le pido al duco que me da la voz Cada uno lo brush por si hoy nos toca Cuando nos crucemos siempre te lo yo Que es como ese tema que antes devora Eres para mí Todo en la eternidad como Rosa para Rao Eres para mí Sin la pina no la rosa si me solamos el mar Eres para mí Como noche soledad y botellas de alto Eres para mí Como el paso de las horas y las abujas del reloj Eres para mí 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 Eres para mí